¡Suscríbete al canal! 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 allá de la fiesta van a estar presentando esto. Exactamente, las dos bandas nos unimos para presentar el disco juntos, así que es la idea. No es joda, hay dos bandas de la ciudad de Esca presenten disco en una misma fecha. Sí, la gente se va a encontrar con esto y qué más, se puede decir alguna sorpresa. Sí, va a haber cerveza artesanal acá de la gente de 372, muy rica cerveza, va a haber feria de discos, va a haber stand de venta de vinilo, va a haber choque, proyecciones y bueno, va a haber un videíto de 5 minutitos un poquito también introduciendo la historia del Esca para que por ahí la gente que por ahí no conoce pueda saber de dónde viene toda la movida. Para terminar, invitamos a la gente. Invitamos a la gente el día 8 de, este viernes 8 de noviembre. 8 de noviembre, 21 horas en el Galpón de la Música, este juego era 980, las anticipadas las pueden conseguir en... Acá, cerveza 372, acá van a tener una pinta de regalo con anticipada para poder consumir esa misma noche y después van a estar en Arte Eterno, Tattoo, Sarmiento 1515 y en el Intervalo Shop, la Casa de Instrumentos Musicales, Mendoza 1732. Muchas gracias chicos. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Gracias. Gracias loco.